Te encontré cuando no sabía que te buscaba Llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti que sufrió a su de la nada Y a mentar un mil lateo de la noche a la mañana Y a las veces sin saber que tú me soltaría Y a las veces sin saber que tú me besaría Eres tú algo que faltaba en mi vida Y no sé, sé qué tanto tienes que me fascinar Eres tú, mayor alegría Te encontré cuando no sabía que te buscaba Llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti que sufrió a su de la nada Y a mentar un mil lateo de la noche a la mañana Y a las veces sin saber que tú me soltaría Debes ser sin saber que tú me besaría Eres tú algo que faltaba en mi vida Y no sé, sé qué tanto tienes que me fascinar Y no sé, sé qué tanto tienes que me fascinar Y no sé, sé qué tanto tienes que me fascinar